A lo que dijo, abro con lo que dijo Hugo López-Gatell en torno a que las bebidas, a que los refrescos, están matando a la población. Son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones, ellas mismas. Y hay que estar todos los días, quien tenga diabetes, quien tenga la presión alta, debe cuidarse todos los días. Y no nada más con medicamentos, porque no es ir al centro de salud o a la unidad médica rural y que me receten y que me salga yo de ahí con cinco medicinas. No. ¿Qué comemos? ¿Cuánta sal le ponemos a los alimentos? Basta ya de sal. Los alimentos ya traen su sal. ¿Cuánta azúcar le ponemos a las bebidas? Las frutas ya tienen su azúcar. Y por supuesto, ¿para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas y pastellitos y papitas que además traen la alimentación tóxica, pero además la contaminación ambiental? La botella de plástico y la envoltura y que luego acaba en los riachuelos y se va al cañón del sumidero y va a llegar al mar y va a contaminar ríos y lagos. Es parte de lo que dijo. Y ayer en la conferencia de prensa con Hugo López-Gatell, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, también dijo lo siguiente al respecto de este tema que ha abierto con mucho fuego el gobierno federal. El total de las defunciones, del 100% de las defunciones en la última fecha, el 73% de estas comorbilidades tienen al menos una comorbilidad. Algunas de las enfermedades que ya se han descrito, que principalmente son diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, pero también otras de menos frecuencia como puede ser VIH, tratamiento de cáncer, etc. Y 27% no tienen comorbilidades, no tienen de estas enfermedades. De este 73%, la gran mayoría de ese 73%, 67%, tienen estas cuatro enfermedades, que son las enfermedades de las que vamos a hablar en esta ocasión, que son diabetes, hipertensión, obesidad o cardiovascular. Tienen al menos una de estas cuatro entidades que son factores de riesgo que se han demostrado, no solamente con los estudios en México, sino en todo el mundo, que aumentan el riesgo de gravedad en pacientes con COVID. Si me pasa la siguiente. La siguiente en lo que queremos mostrar es justo la comparación, la comparación de la frecuencia de estas enfermedades o de estas alteraciones o de estos factores de riesgo entre aquellos individuos que lamentablemente fallecieron y en comparación con aquellos individuos que no fallecieron y que muchos de estos son de esta gran población que hemos hablado y que el doctor Alomía ha comentado noche con noche sobre los recuperados. Y vemos que en esta gráfica, en una gráfica de barras, podemos ver que con el color más oscuro, como un magenta oscuro, se ven aquellas 41 mil 908 defunciones y en el color más tipo cobre viene los 370 mil 712 casos que son confirmados, todos son confirmados, pero que no tuvieron el desenlace fatal. Y como podemos ver, que es una de las estrategias que son claras en el análisis epidemiológico, tenemos que siempre comparar con un grupo. Es muy difícil y es a veces muy difícil también en la comunicación solamente hablar de la frecuencia de las comorbilidades, porque podríamos ver solamente la barra de la frecuencia de las personas que lamentablemente fallecieron y podemos ver que 43% de ellas tenían hipertensión, 38% tenían diabetes, 25% tenían obesidad, 7% tenían insuficiencia renal crónica, 5% tenían enfermedad pulmonar sustitutiva crónica y 5% tenían enfermedad cardiovascular previa. Es parte del contexto que se está debatiendo. Paulina Magaña, ella es coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor. Esta asociación tiene más de 15 años, yo creo, trabajando el tema a través de su titular Alejandro Calvillo Una. Me recuerdo perfectamente, hicimos una investigación hace 12 años, 13 años a nivel nacional cuando estábamos en la Ciudad de México, abordando estos temas, como también peleaban sin armas los consumidores, no había las demandas colectivas, ahora sí las hay. Ocurre que ellos, no es algo nuevo, lo han estado denunciando durante mucho tiempo, pero creo que los datos se actualizan. ¿Cómo están viendo ustedes lo que está diciendo Hugo López-Gatell y el gobierno federal, que creo que por primera vez se está hablando también del tema? Paulina Magaña, buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, como tú dices, no es un tema nuevo. El tema de salud pública, que hace referencia a la alta prevalencia de sobrepeso o obesidad, bueno, ya es un tema que desde hace mucho se tiene reconocido. Existe una alerta por emergencia epidemiológica acerca de estos padecimientos desde el 2016. Sin embargo, es algo muy importante que acabas de mencionar. Me parece que está ya muy abierto el tema, sobre todo ya escuchándolo desde un funcionario público de salud, como es el doctor Hugo López-Gatell, lo cual no veíamos en sexenios anteriores. Y el vínculo de este problema de salud con el consumo de alimentos ultraprocesados, que generalmente se deslindaba esta responsabilidad a los individuos y que ahora muy abiertamente se está diciendo que el entorno alimentario y muchos de los actores, como es la empresa privada, pues tiene gran responsabilidad en este desarrollo de sobrepeso y obesidad. Entonces, me parece que es un tema que toma mucho más relevancia. Estábamos escuchando las cifras de comorbilidades asociadas a las complicaciones por el COVID. Y bueno, todas estas son enfermedades crónicas relacionadas a este consumo de alimentos ultraprocesados, o derivado del sobrepeso o obesidad. ¿Qué cifras tienen ustedes actualizadas, por ejemplo, de la obesidad, de la relación de la obesidad y los problemas cardiovasculares, los problemas, vaya, físicos, de salud, del consumo de refresco, de grasas? A ver, ¿qué mediciones tienen últimas ustedes? Bueno, en cuanto al panorama de sobrepeso o obesidad, tenemos los datos de la ENSANU 2018, que son los recientes, en donde nos indica que estas cifras no han bajado y que uno de cada tres niños padece sobrepeso o obesidad y siete de cada diez adultos, ¿no? Entonces, en lugar de que este problema haya revertido, ¿no?, pues va en incremento, en ligero incremento. Entonces, esto refleja que las acciones no han sido suficientes y, por lo tanto, se necesitan hacer medidas más estrictas, ¿no? Y sobre lo que comentas de la relación con el consumo de bebidas azucaradas, que creo que fue una de las declaraciones muy importantes de esta semana del subsecretario Hugo López-Gatell, es que justamente el consumo de estas bebidas azucaradas está muy vinculado a este problema de salud. El consumo de solo una lata de refresco aumenta la probabilidad de tener sobrepeso en 55% en el caso de los niños y hasta el 60% en el caso de los adultos. Y, bueno, también este consumo se refleja en un 26% más de padecer diabetes, ¿no?, que son como los problemas de salud que veíamos muy relacionados al consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, también estudios muy recientes, ¿no?, nos han indicado que no solo se liga al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, sino también ya hay efectos sobre enfermedades cardiovasculares y también la mortalidad, ¿no? En tan solo dos semanas de consumo diario de bebidas azucaradas, se ha notado un incremento en los indicadores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos que este consumo está ligado no solo al sobrepeso, obesidad, sino a todos los demás padecimientos crónicos, ¿no?, y que también, pues, tiene que ver con la mortalidad de México. Pues son datos alarmantes. Uno de cada tres niños está con obesidad en el país. Siete de cada diez adultos sufren obesidad y consumo de una sola lata de refresco o soda, como le decimos aquí, aumenta la probabilidad de padecer obesidad. Entonces, ¿quiere decir que el 70% de la población en México sufre problemas de obesidad? Así es, así es la población adulta. Entonces, pues, en un panorama en donde viene un virus, ¿no?, y ya la salud de la población está deteriorada por esta inflamación crónica, así se le denomina a la presencia de la obesidad, pues, bueno, sumado a este factor de riesgo que es el adquirir un virus, pues, por eso la respuesta ha sido muy complicada en México, ¿no?, porque hay una situación de salud deteriorada en la población. Bien, y eso es, pero, bueno, una cosa es la soda, pero ¿qué más? La soda, el estilo alimenticio, se puede, hay una tabla de productos que podamos decir nosotros, a lo mejor, una especie de alerta alimenticia, estos son los productos que están causando más afectación, pero tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, si me permites, Paulina, ¿sí?, para seguir. Estoy con Paulina Magaña, del Poder del Consumidor, con datos, la verdad, pues, no es novedad, pero hoy valen más, están más vigentes que nunca, porque esos problemas de obesidad, la diabetes, todo lo que estamos pasando, nos vino a pegar más todavía en la torre, en comparación a otros países, porque agarró, por sorpresa, a una sociedad, en su mayoría, enferma, como es la mexicana, por nuestros hábitos alimenticios. Volvemos con esto, Secretaría de Salud, especialista, ¿qué opina usted? Ahorita leo los comentarios, mándeme mensaje de voz, 6622211136, o al WhatsApp, o bien para interactuar, porque si no nos ponemos las pilas, no saldremos de esto, volvemos. Estoy hablando con Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria, del poder del consumidor, para quien se va conectando, para quien va llegando, le explico, estamos abordando lo que el gobierno federal, y exactamente pocos gobiernos, bueno, creo ninguno, yo que recuerde, está hablando lo que se tenía que hablar, y se tiene que hablar, y seguir discutiendo, después de la pandemia, porque si bien otra pandemia, nos va a agarrar así, con un, con hábitos alimenticios, sin salud, alimentaria, física, emocional, y eso nos está, prácticamente, afectando más, en este país, el 70% de la población adulta, está, con obesidad, con problemas de obesidad, uno de cada tres niños, tiene problemas de obesidad, en este país, ¿por qué? pues por el consumo de, te decía, Paulina Magaña, hay en la tabla, qué tipo de alimento, ciertamente es la soda, sin duda alguna, cualquier tipo de soda de refresco, aunque digan que es light, digo, de hecho los light, se dice que son más dañinos, ¿qué tabla de alimentos, están en una escala, para tener una, advertencia, de esto? Claro, Luis Alberto, mira, esto es muy importante, y justo lo comentábamos, antes del corte, bueno, en principio, las bebidas azucaradas, tienen una gran carga, ¿por qué? Porque representan, el 70% de todos los azúcares, añadidos a los productos, que estamos consumiendo, o sea, gran parte de todos los azúcares, que no deberíamos de estar consumiendo, vienen de estos productos, que son las bebidas azucaradas, sin embargo, hay otros componentes, dentro de los productos, ultraprocesados, o comúnmente llamados, productos chatarra, ¿no? que son, un exceso de azúcares, un exceso de grasas, el sodio, que también viene relacionado, a la hipertensión, y cuando un producto, tiene un exceso de calorías, ¿no? Entonces, justamente sumado, bueno, este sobreconsumo de bebidas azucaradas, pero además, de todos los otros productos, ultraprocesados, que también vemos en el mercado, ¿no? Como botana, cereales de caja, los cereales de caja, también son, uno de los productos, que más se dan a niños, en los desayunos, por ejemplo, sin pensar que tiene, un exceso de calorías, y azúcares, entonces, es la suma, de todo este, de todo este sobreconsumo, de productos ultraprocesados, y bueno, sí, destacar que las bebidas azucaradas, tienen un gran papel, en este tema de la obesidad. ¿Qué le dices al auditorio, que nos está escuchando, y que puede sentirse, alusivo, aludido, agredido, y decir, no, a mí no te metas con mi soda, no te metas con mi cigarrito, son mis amigos íntimos, son mi pareja, mi refugio, o el alcohol, digo, que va hacia allá también, el alcohol, que es azúcar, vaya, ¿qué le dices al auditorio, que no ha dimensionado esto? Porque, no habrá campaña, que hoy decir presidente, y el presidente tiene razón, ya sabemos que tenemos que traer el cubrebocas, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, ¿qué le dices a la gente, que no dimensiona esto? Porque no es solo la política pública, si es la autoridad, los programas, ese es otro, que me ha dicho, vamos con la autoridad, pero ¿qué le dices al ciudadano, para que dimensione lo que consume, lo que gaste, lo que come? Bueno, yo creo que justamente, como mencionamos, no es un tema nuevo, pero este momento de pandemia, también nos viene a reflexionar mucho, sobre nuestras acciones, sobre qué es lo que estamos consumiendo, qué oferta tenemos, cómo nos estamos informando, y bueno, ahí también entra un tema muy importante, que ha sido el etiquetado frontal de los alimentos, y pues también avisar, que este etiquetado, está próximo a entrar en vigor, para el próximo octubre, entonces es una forma, o es una herramienta, que vamos a tener los consumidores, para conocer, qué es lo que contienen estos productos, y bueno, tal vez, si ya tenemos un patrón de consumo, o preferencia por ciertos alimentos, tal vez pensarlo dos veces, cuando ya tengamos esta información, ¿no? o poder elegir dentro de los productos, pues aquellos que tengan menos sello, si dicen, bueno, pues yo estoy acostumbrado a elegir este producto, pues que dentro de toda esta oferta, puedan escoger la mejor opción, y que bueno, pues si se reflexione un poco, sobre las complicaciones a la salud, que puede tener, la presencia del sobrepeso o equidad, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Paulina Magaña, del Poder del Consumidor, saludos a Alejandro, a ver cuando se nos hace, dile que nos vuelva a dar una entrevista, ya desde que es famoso, ya no da entrevistas a Alejandro Calvillo, muy bien, yo le paso un saludo, abrazo, saludos, igualmente, buen día, Alejandro Calvillo, una son, ellas, el Poder del Consumidor, son una línea de organizaciones, que de veras tienen defendiendo el tema, hace años, este tema, lo recuerdo, le voy a decir la fecha exacta, junio del 2007, estaba servido en el área de investigaciones especiales, en el periódico Reforma, hace 13 años, cuando estaba René Delgado, y había otra, de alguna manera, generación de reporteros ahí, y sacamos, y en primera plana, de hecho lo podemos compartir, pelean sin armas consumidores, se tituló la investigación, hicimos un comparativo España, Chile, Estados Unidos, y como ya Consumers International, por ejemplo, tiene defendiendo consumidores desde los 40, en Chile, en España, el fenómeno de las class action, o las demandas colectivas, por ejemplo, cuál es una demanda colectiva, como una persona, 100 personas pueden demandar por un mismo caso, por un mismo exceso, por una misma trampa a una empresa, no había, a raíz de esa investigación que hicimos, a los meses, al año, lo retoma el Senado, Jesús Murillo Karam, que era senador, después, vaya vida, le digo porque el tema, lo hemos trabajado hace años, y esta, lo digo por el reconocimiento, al poder del consumidor, que tiene, esto no es nuevo, si dijera usted, ah, pero es que nadie nos informa, Alejandro Calvillo, y el poder del consumidor, Adriana Labardini, Daniel Hershenson, que se volvió activista, de la guardería ABC, que estaba con Adriana Labardini, en ese momento, nosotros lo conocimos, en la Ciudad de México, y todo un líder social, que es aliado de los padres, de la guardería ABC, sacamos todo ese tema, y a lo que voy, es que 13 años después, no solo no entendimos, si nos valió, empeoró, y son cosas que nos están matando, así con todas sus letras, sí, está muy rico todo eso, totalmente, pero el excesivo consumo de carnes, de no llevar una dieta balanceada, de grasas, de productos chatarras, de refrescos, de todo eso, los azúcares, haga la prueba, si no lo hacemos, vaya usted con el doctor, vaya con un nutriólogo, haga la prueba, somos lo que comemos, lo que vemos, por supuesto que sí, lo que hacemos, lo que oímos, haga la prueba, su mismo sistema nervioso, se lo va a agradecer, sus mismas emociones, y todo, haga la prueba, el alcohol, ni se diga, te metes con productos, que se han convertido, en amigos íntimos, de la sociedad, de mucha gente, pero que eso es la realidad, lo que nos está afectando mucho, en esta sociedad, de un consumo desmedido, y la industria, el tabaco, ni se diga, y si no lo hacemos, vea como nos sacudió, nos pegó esta pandemia, lo frágiles que somos, y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, alcoholismo, la están padeciendo más, la están padeciendo, y eso lleva, está vinculado a lo emocional, Marisco es el rey, le está ganando, o le está regalando, al plus o menos. no sé si va pasando lo cierto Estado,